Muy buenas tardes, hoy tenemos un programa muy especial, nos encontramos con el maestro Mario Benítez aquí en la hermosa colonia de Santa María de la Rivera, cerca de la delegación Cuauhtémoc, más cerca también del FAO. Queremos hacerle una entrevista a este gran luchador social que nos ha brindado con sus audios, sus videos, la gran oportunidad de conocer más allá de lo que se está viviendo aquí en el movimiento sindical. Maestro, muy buenas tardes, es un gusto saludarlo. Hola Luis, hola Leo, desde las cámaras. Maestro, estamos viendo que hoy se están viviendo muchas cosas dentro del FAO y muchos grupos agresores también, con ideas que han trasladado la forma de pensar. ¿Usted qué opina de todo lo que se está viviendo en este momento? Bueno, pues desde luego el asunto es más para mí un balance positivo, o sea, a pesar de las opiniones contrarias a lo que venimos haciendo, el hecho es que el censo va. Eso es lo más importante en este momento porque necesitamos un número duro para poder reentrar en la interlocución a través de Rosendo a explorar las opciones laborales dentro del sector eléctrico. Pues tú no puedes llegar con una agresión del vuelo histórico de 40 mil despedidos, con esa cifra, a negociar, a pretender la reinserción laboral. Porque espantas a cualquiera, ¿eh? O sea, desaparecieron una empresa de más de 100 años que atendía la zona centro, no solo la ciudad, sino sus alrededores, como sabemos. Y era en términos de la riqueza generada a nivel país, yo creo que andaba rondando entre el 18-20% como la quinta parte de lo que se produce en todo México, o sea, aquí en la zona centro, como la quinta parte. Y eso es atender el servicio y necesidades a nivel educativo, industrial, manufacturero, las grandes plazas, los comercios. O sea, la vida económica en todos sus niveles debe contar con el servicio eléctrico. Y eso lo hacíamos nosotros. Entonces, sí se requerían 40 mil. Ahora, como están las condiciones, tiene que revisarse. Y no puedes llegar con el gobierno actual, con la cifra abstracta, de que corrieron a más de 40 mil. Tienes que llegar con una cifra de quiénes están en condiciones de volver a trabajar en el sector eléctrico. No solamente físicas, sino anímicas de disposición, y sobre todo lo que yo sostengo, de hacer que vuelva el ESMED a su vida total, plena. No que sea en una situación de letargo o secuestrado, como lo tiene la Rata Esparcia. Entonces, sí necesitamos el censo, y eso es lo más importante. Y es curioso porque eso es lo que están golpeando. Nuestro censo y nuestro avance. Eso es lo que están golpeando. Muchas gracias, Mario, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Mira, todo movimiento que hace el FAO, toda acción, trae una reacción. Sí, en este momento lo que hemos visto es que gente como Ushua, como Almazán, como Óscar Salas, tratan de denostar todo el avance que se hace por parte del FAO. Este punto del censo hacía falta para saber realmente con cuánta gente se cuenta, o a cuánta gente le interesa entrar a una vida laboral y retomar su vida. ¿Tú qué piensas de esos detractores, de esos mentirosos, de esos chismosos, que únicamente calumnian, que solo tratan de retrasar y de entorpecer un movimiento puro y real como el que se está tratando de hacer dentro del FAO? Bueno, yo no les doy, digamos, la capacidad de romper, de dividir. Yo creo que por fortuna no tienen, digamos, un respaldo masivo, un respaldo con base social contundente. Yo creo que no lo tienen. O no lo muestran. Lo han de tener muy resguardadito, pero vi unas imágenes de una reunión que tuvieron. Allá en Azcapotzalco, en un salón, este, y pues están los, digamos, las cabezas de ellos. Ya mencionaste tú Almazán, Urzúa, estaba ahí Pablo, Lule, en fin, o sea, están reunidos. Ellos, ellos sí, pero puro general sin tropa. Entonces yo no percibo que nos deba preocupar con demasía que estén generando una división. O sea, una división es, si tienes cuatro, pues dos para acá y dos para acá. O sea, eso es una división. Pero si aquí tienes filas larguísimas y, pues, somos un referente, ¿no? Ellos son cinco grandes. Pablo, Urzúa, o sea, tiene, él ha llegado a firmar que ha tenido más de un millón de vistas en sus videos. Tenemos un millón de vistas, o sea, y cuando convoca llegan cuatro personas. Él, cuando convoca el cuatro, diez, o ponle cien si quieres, o sea, y estoy exagerando, ¿eh? Entonces, no sé qué fuerza pueda representar, por ejemplo, Lule, o qué fuerza pueda representar Pablo, o Urzúa. Es curioso, fíjense, porque Urzúa, cuando hicimos el... Era importante manifestar el repudio al PAN como partido porque fue, pues, la expresión del neoliberalismo, su aplicación más rapaz, más brutal. En su máxima expresión. En su máxima expresión, también así es. Entonces, aventaron en el decreto. El PAN codijo la acción, el PRI también. Entonces, Calderón es el presidente, pero es el operador de toda esa mafia. Así es, es correcto. Entonces, está el PAN queriendo repetir, queriendo regresar. Imposible, ¿no? Pero había que dejar patente nuestro rechazo como obreros, como trabajadores. Es correcto. Y entonces hacemos esta acción de repudio. Es una acción de repudio que sale de nuestro más profundo sentir. El coraje que tenemos. Sí, sí, puedes incluso no coincidir, pero tienes que entender. Yo veo a los reyes de España. Viene un fenómeno natural que pudieron advertir, pudieron diseñar un operativo para evitar el daño. Y van los reyes de España a Valencia. Y la gente toma lodo, ¿eh? Lodo, lo repudio. Lodo de sus casas destruidas, de sus calles alegadas. Ajá, toman lodo y lo arrojan a los reyes. Claro. Porque tardaron en hacer una operación. ¿Yo qué voy a decirles? No, a ver, señores de Valencia. El problema fue el meteoro que pasó y les arrojó la lluvia y vino el derrumbe. No fueron los reyes. No, hombre, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, yo siento el mismo. Si tengo enfrente al pan, a Javier Nozano, a Felipe Calderón, pues lo siento. Yo confieso, me va a ganar la rabia. Por supuesto. Nos voy a refugiar. Y si tengo lodo a la mano, lo voy a aventar. Estoy de Sursua, este, no, 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 los deslindos son. Y cometieron tal, y 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 lo mismo dijo Loro, lo mismo dijo Loro, lo mismo dijo Loro, ya quería meter a la cara, ya me metió a la cara, ya me metió a estar los 20 veces en la cárcel, y me enteraron y me di cuando salió. Estaba libre. No, me dejan eso, porque a lo mejor la visita conyugada. Que me la llevaron. En fin, era lo que veo, o sea, y Almazal es de Morena, y están juntos, y Urzúa y Guión Loro, eh, Urzúa no era solo, eh, Urzúa trae ya un romance con el lobo, y se sientan con Almazal, que es de Morena. Bueno, qué cóctel es ese, qué cóctel, hombre. O sea, Pablo, liquidación millonaria, la misma que denunció Almazal, cuando se atrevía a denunciar las cosas, ahí denunciaba Pablo, ahí está Pablo. Entonces, bueno, qué mezcolanza, qué se unieron, el alacrán, la víbora, la lagartija, la hiela, y entonces yo creo que eso no está bien, no está bien que pongan e intenten convertirse en interlocutores, cuando no expresan ni confianza, ni arraigo entre la gente, ni consenso. Yo no me siento expresado en ellos, eh, y yo creo que muchísima gente, entonces interlocutores, ¿de quién? De ellos mismos, ¿y qué son? Nada. Ahora, el asunto son los chismes, eh, eso sí es lo que siento que puede perjudicarlos. Yo he visto compañeros de España con lo de México, yo veo dos cosas, ¿no? Dos cosas que son similares. La falta del humanismo, porque a ellos no les importó la gente, no les importó ni al gobierno de Calderón, dejar a miles de trabajadores sin una actividad económica, sin dinero, y tampoco en su momento se nos permitió ingresar a otras instancias, ¿no? Porque había una política, ¿sí? De que si eras de luz y fuerza, pues no tenías derecho y lo boletinaron, ¿no? El mismo en salir de Lozano, a través de la Secretaría de Trabajo, boletino. Entonces, y no se nos permitió interactuar laboralmente en otras empresas. Y ahí, en España, no se les permitió entrar a la guía humanitaria extranjera. Entonces, las políticas son similares, ¿no? Primero yo, después yo y al último yo. Y el personaje de los reyes, lo único que protegen es su personalidad y su dinero. Aquí, en este caso, los que nos pegaron, protegeron su personalidad bajo un argumento que éramos huevones, que éramos ineficientes, cuando realmente manteníamos la zona centro, como tú ya lo mencionaste, con energía, y no teníamos fallas, como ahora los tiene la Comisión Federal de Electricidad. Errores grandísimos, ¿no? Apagones dos, tres horas y totales de la ciudad. Cuando fuimos luz y fuerza, nunca se permitió eso, ¿no? Y, sin embargo, todavía se conserva en estos momentos esa capacidad, esos conocimientos, y el reflejo está en el censo, ¿no? Se le va a dar la oportunidad, primero Dios, que nos den una nueva empresa, porque yo creo que así va a ser, de que esa gente nuevamente renazca y otra vez pueda dar sus conocimientos y aportar algo a la ciudad. ¿Y qué cantidad tú crees de gente que en estos momentos tenga sus conocimientos? Bueno, yo creo que lo que bien se aprende nunca se olvida. Y eso se ha transmitido de generación en generación. Como todos sabemos, o por lo menos nosotros, que no somos nuevos en esto, un electricista con esas grandes capacidades en términos de lo que representa vivir con el sector eléctrico, arriesgarse a la línea aérea, a la torre de transmisión, al cable subterráneo, eso es importantísimo. Y yo creo que eso lo has aprendido por generaciones. Y sí creo que hay mucho, mucho que aportar como trabajadores. Ahora, yo, de alguna manera, quiero deslindar a la CFE de eso que acabas de decir. O sea, cuando se comenta es que CFE no tiene la atención o la calidad o el profesionalismo que presentaba Luz y Fuerza. Digo, hay una buena en CFE que no es CFE, es el contratismo. El contratismo. O sea, yo no quiero... No, 10 mil. En la zona centro, ¿eh? Yo no quiero ahí responsabilizar a CFE. Sino al contratismo. Porque no es CFE. Ahora, este... No te arreglan bien una línea o algún desperfecto. Tú no vas a reclamar a la empresa contratista. Vas a reclamar la CFE. Si se interrumpe la energía, no la reclamas a Iberdrola. La reclamas a CFE. Si te llevo el recibo y está mal medido el consumo, no la reclamas a quien subcontrataste. La reclamas a CFE. Entonces, el contratismo no se hace responsable de nada. Es CFE. Entonces, por eso decimos CFE está mal. Entonces, yo ahí... Tienes razón en otra parte. Por eso digo, hay una parte que yo quiero deslindar a CFE. Porque es todo el contratismo. Entonces, compañeros, todos los pueblos de México, no es la CFE, es el contratismo. Ahora, aparte, ¿y por qué CFE hace el contratismo? Si aquí estamos, ¿eh? Gobierno, aquí estamos. ¿Por qué tiene que hacer el contratismo? Entonces, hace relativamente poco hice público. ¿Cómo es que Bartlett tiene empresas? CFE, dirigida por Bartlett, contrató a Bartlett. Sí, sí. ¿Cómo? Y es una empresa. O sea, hablamos de 10.000 empresas contratistas, pero... Tiene un gobierno de izquierda. Sí, pero además, no son... Son 10.000 empresas contratistas, pero Bartlett tiene por lo menos cerca de 60 contratos. O sea, una empresa... Son 10.000 empresas contratistas, pero ¿cuántos contratos hay? Sí me explico. O sea, son 10.000, pero cada uno puede tener 5, 10, 20 o 30 contratos. Bartlett tiene más de 50. Entonces, ¿por qué no contratistas? ¿Por qué no tiene una empresa? Yo es cuando yo digo, claro que se puede hacer una empresa. Quítense de... de todos esos ineptos que no pueden operar un sistema que tú hiciste. Tú sabes cómo funciona eso porque tú no hiciste. Tú no hiciste. Tú sabes dónde están los desperfectos, dónde están las atenciones, dónde está el mantenimiento preventivo y correctivo, no el contratista. Entonces, quítense de eso y deben regresarnos a trabajar. Entonces, ahí se fue. Una buena y una mala, ¿eh? Señores del pueblo de México, no es se fue. Es el contratismo. Eso es para se fue bueno porque no son culpables. Y dos, hay algo malo. Porque no tienen que subcontratar. No tienen que subcontratar. Aquí estamos nosotros. ¿Mondial? ¿Materia de trabajo? pero es excelente, excelente, de primerísima. Mario, en ese sentido, hablamos de mentiras. Podemos ver, efectivamente, que a nivel nacional, en el caso de la Ciudad de México, muchos grupos han intervenido en lo que era nuestra zona y materia. Pero también tenemos una fase, una acción de nuestro propio, lo que era el sindicato, ¿no? Que es Martín Esparza, que ha también ocupado parte de esas plantas. Tú mencionabas, nos comentabas hace poquito que estuviste en un programa en el Canal 11. Ah, sí. El Canal 11. Eso es en donde tú, oportunamente, diste puntos de vista de cómo se estuvo viviendo la transición y cómo nos robaron y se robaron todo lo que hizo Martín Esparza. ¿Nos podrías compartir algo de lo que viviste en esa entrevista? Sí, claro, claro, claro que sí. Ya ni me acordaba de eso, pero ahí la recomiendo. Está en YouTube, se llama Perspectivas Históricas y hay dos excelentes entrevistadores. Uno es Felipe Ávila, él actualmente conduce, es el director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Entonces, es parte de la Secretaría de Cultura y la compañera, no recuerdo su apellido, pero se llama Marjorie y son los que me entrevistan ahí en el Canal 11. Entonces, hacen referencia a la historia de la electricidad que necesariamente se acompaña con la historia del sindicato, claro. Y entonces, narramos toda esa gesta y cómo es que es la cuna de la industria eléctrica, cómo peleamos por la nacionalización hasta, desde ahí hasta Calderón. Entonces, pasamos por la fase de lo que representó nuestra gran lucha para revertir ese decreto. Y entonces, ahí hay un resultado terrible, terrible, porque nuestra lucha fue utilizada por Martín Esparza, Montesioca y ellos. Y de ahí, ellos se encumbran a ser parte de una élite de millonarios. Claro. Esa es la verdad. O sea, yo no tengo, no creo que alguien de los 44 mil que no pertenezcan a este comité, no creo que sus hijos tengan empresas, no creo que sus hijas tengan caballos por la sangre, no lo creo. Es más, conozco gente que ni bicicleta tiene. Así se los digo, es mi bicicleta tiene. Y ellos, de primerísima, o sea, la hija del difunto Bobadilla, trabajó un mes y se lleva cerca de un millón. ¿Cómo es eso? Entonces, esto lo voy comentando en Canal 11 y comenté muchas más cosas porque se editó, o sea, Canal 11 todavía este, de alguna manera, voy a decir editó por no decir censuró, pero no censura. Entonces, suelto cosas que son fuertes, más fuertes de lo que dije, pero se filtran esta traición porque fue una traición. Yo no sé cómo puede llamarse algún movimiento que después de una década, en ese momento, la base salga empobrecida y la dirección enriquecida. Eso en cualquier lado se llama traición. Le mencionaste en el programa los millones que se sacó Martín y yo recuerdo que lo mencioné si no lo editaron debe estar allí, pero luego me enteré a partir de los directivos del Canal 11 que había... ¿Martín pidió réplica? Sí, que Martín pidió réplica. Martín pidió réplica y hubo varias solicitudes de réplica y me enseñaron algunos mensajes de ellos donde decían que no era cierto lo de las liquidaciones millonarias, que no era cierto que era miembro del Consejo de Administración de PENIX, que no eran ciertas con las rentas vitalicias, que había distorsión, difamación, injuria, falsos testimonios, o sea que era yo un charlatán para acabar rápido. Entonces, me pidieron del Canal 11 que diera... De hecho, me dijeron que no se valía mentir, pues, es un canal serio. Finalmente, es un canal público y el conductor y la conductora pues es gente que tiene... Tiene su nombre, pues. Sí, ya tienen... Sí, de alguna manera pues están poniendo en prenda su propia... su prestigio, pues su trayectoria. Claro. Entonces, antes me dijeron no se vale aquí decir cosas que no tengan realidad. Y pues yo siempre... Incluso a veces hasta siento que caigo gordo porque exagero cuando digo está en tal lugar o se abren comillas porque voy a citar. Este es el sitio. Mándalo de Bartlett y pongo el documento que se pidió, lleva este folio. Nos responden el Portal Nacional de Transparencia con este folio y muestro el archivo que nos dan. O sea, así son las fuentes. La fuente es el origen de la información oficial. No, mis fuentes me dijeron que Rosendo recibió la oferta de que los 40 mil podían ser jubilados y la rechazó. ¡Tú manches! ¿Y quién te lo dijo? ¡Ah, mi fuente! ¡No, no, no! ¡Me cingues! ¡Hasta con un día! O sea, justamente te lo dijo. ¿Y mi fuente me dijo? ¿Mi fuente me dijo que podías hacer esto? ¿Y esto? ¿Pero cómo? Ahora, ¿en qué se basan tus fuentes? ¿No? O sea, las fuentes que... ¡Ah, eso es choro! Cuando vas a mentir y quieres decir que eso es verdad, dices mi fuente y la tienes oculta. Sí, porque tú haces una... Sí, sí, gracias. Siempre haces precisiones en tal documento de tal fecha y si haces citas sexuales Ah, pues sí. ¿Por qué? Porque lo haces con bases, lo haces verídicamente, ¿no? Entonces recibo el correo de Canal 11 y me dicen, a ver, tal, 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 y tal, y tal, y tal. Esto está cuestionado. El consejo técnico del Canal 11 está discutiendo lo que tú dijiste. ¿Para hacer una réplica, Martín? ¿A aceptar la réplica? Sí, pero primero, de alguna manera sentí reclamo. Claro. Y yo, la neta, soy muy serio en esto. O sea, yo no voy a decir algo del bueno de pararme en una cámara a nivel nacional en un canal como el del Politécnico. Yo no voy a hacer... Bueno, no lo hago ni con ustedes, hombre, perdone. Sí. Eso no se puede hacer. Claro. Entonces, ahí te va el Mario, y mando certificado el documento de las liquidaciones millonarias. El acta constitutiva de Fénix, donde Martín aparece como miembro del Consejo de Administración. Mando las rentas vitalicias que Adroacemex me entregó con los montos de la gente de Martín. Y así, así. Y entonces, mando todo esto y la respuesta fue no le vamos a dar la réplica. Claro. Porque todo está, todo está comprobado. Claro. Tú dices que pasó a una mesa de filtros y análisis para ver si realmente te estabas diciendo la verdad, ¿no? Sí, claro. O sea, vamos, estuvo en tela de juicio mi declaración. Entonces, la confirmé y les mandé un postdata al Canal 11 y les dije, solicito un debate público. Bueno. ¿Y cuándo? Con quien solicita la réplica. No, no, el Canal 11 me dijo que no. No, o sea, no me dijeron este... Adelante. Yo creo que Martín a la mejor hubiera sido bueno que aceptaran. Este... Pero no aceptan porque saben que van a perder. Así es. Pero Canal 11 ya no... No, ellos... El propósito del canal era histórico. histórico. Comentaste, está comprobado, ahí le dejamos. Pero dejó abierto, ¿no? Dejó abierto ese canal donde se informó al público lo que estábamos viviendo. Ah, sí, no, de hecho me dijeron que para después, posteriormente, si hay oportunidad y ellos lo consideran, podrán invitarme. Y yo les dije, por supuesto, o bien con compañeros del FAO. Claro. Sí les dije porque yo no... Vamos, o sea, sí porque me invitan y trae que estar, ¿no? Este movimiento creo que se ha caracterizado precisamente mi querido Mario por ir desmintiendo todas estas bases que han lucrado, porque no se puede llamar de otra manera, sino que han lucrado con la necesidad del trabajador. Tenemos, y has mencionado varios, ¿no? Entre ellos Urzúa, este... Óscar Salas, que durante mucho tiempo nos han dicho que ya tienen ganadas ciertas demandas, tienen dos, tres años diciendo que las tienen ganadas y siguen diciendo a la gente que atrayendo a la gente para seguir lucrando con la necesidad de la gente, ¿Usted qué opina al respecto de toda esta gente que también está dentro de nuestro propio movimiento, pero siguen haciéndole daño al movimiento? Bueno, es que se hacen afirmaciones, o sea, el esparza que llevan dentro no lo suelta, no, hay que hacer un exorcismo ahí, o sea, te dicen, por ejemplo, son, porque ahora resulta que Rosendo es igual que Martín, ¿hasta dónde están llegando? ¿Por qué? Porque fueron, por decir de Rosendo, son siete mil ochocientas, voy a redondear, siete mil ochocientas compensaciones vitalicias por justicia social, ¿qué se pidió en el FAO? De manera voluntaria que estos compañeros dieran dos mil pesos al año, entonces, ¿qué es lo que hacen cuando te dicen es lo mismo Rosendo que Martín? Ah, miren, siete mil ochocientas por dos mil, son quince millones seiscientos mil, quince millones seiscientos mil, ya se los chingaron, ¿cómo creen que siete mil ochocientos de compensación aportaron dos mil? Háganos la buena, porque haríamos maravillas con ese dinero, haríamos grandes actos, grandes desplegados, grandes caravanas a todas las cosas, iríamos, tendríamos una fuerza impresionante, pero es falso, no tenemos, el informe lo va a dar el compañero Braulio el veintisiete de noviembre, y aprovecho para invitar a la gente, veintisiete de noviembre del Salón Los Ángeles, ¿a qué hora es Perú? A las diez de la mañana, miércoles, entonces, no son, tú no puedes decir, siete mil ochocientos por dos mil, quince mil, quince millones seiscientos mil, ya se los chingaron, ¿de dónde sacan eso? ¿de dónde es falso? Eso no se puede sostener, la gente sabe lo que aporta, y si todos hubieran aportado dos mil, claro que estarían reclamando, porque no se ve cuál es el uso de ese dinero, no se ve, pero la gente sabe lo que aporta, y saben que no aportaron, hombre, ahora, ¿cuál es la otra? Igual que Martín retiró las demandas, o sea, siete mil ochocientos de compensación, no equivalen a siete mil ochocientos que hayan demandado, eso no es cierto, yo tengo amigos, compañeros, hasta parientes, dentro de los de compensación vitalicia, y no tenían demandas, no, 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 la absoluta mayoría, no tenían, entonces, no pueden decir, Rosendo obligó a que retiraran siete mil ochocientos demandas, ¿por qué? ¿por qué? No, no, ¿cuántos de ellos tenían demandas? Primero tienen que, o sea, me hablo de la verdad, hay que hablar con la verdad, no son siete mil ochocientos por dos mil pesos cada uno, no es cierto, no son siete mil ochocientos que tenían siete mil ochocientos demandas, no es cierto, y tres, Rosendo no le obligó a nadie a retirar ninguna demanda, el gobierno dijo, ¿quieres entrar? Retira tu demanda, no quieres entrar, sigue tu demanda, pero ahora mira el escenario, el más chingón de todos ellos es el lobo, y tiene demandas desde 2011, yo lo he declarado, desde 2011 ya gané los pasivos laborales, desde 2011, y no es el día, ¿no? ahorita ya anda corriendo un mensajito de que hay que esperar otros seis meses para ver el asunto del amparo, no me jodas, hombre, entonces, ¿ya lo ganaron o no lo ganaron? no me jodas nada, pero bueno, en fin, a lo que voy, o sea, el que tenía la demanda, ¿qué puede decir el que tenía la demanda? sigue esperando años y años y años y años o, fíjate a alguien que tuviera, no sé, 60 años, 65 años, y le dice el gobierno, adhieres a la compensación, vas a recibir el retroactivo, tu compensación vitalicia mensual, etc., y tus seguros, o sea, lo que se da, o sigue con tu demanda, a ver, pensemos tantito en cómo razonaría el compañero, que trae 60 años, 65, o trae una enfermedad, o está ya desesperado, ¿y qué dice? no, pues me sigo con la demanda y otros años y quién sabe si se gane, o me desisto y comienzo a recibir justicia, ¿por qué hablas al nombre de ese compañero? ¿por qué te parece mal que el gobierno te ayuda? Sigue con tu demanda y me vas a tener que derrotar. No, retírala y va, tu justicia. Perdón que te interrumpa, pero todavía no es que venía lo de la reforma a este... No, pues ese es el escenario, ese es el escenario, exacto. La esperanza que vías, cuando en su momento, cuando tuvimos la razón y el tiempo, no nos hicieron justicia, ¿no? Y después de 14 años o 13 años en ese momento, nos iban a hacer justicia con una demanda. Pues mira, ahí surgen estos refranes del mexicano, más vale pájaro en mano, más vale pájaro en mano, o más del barrio, más seguro, más marrado. Ahí surgen esta sabiduría popular. ¿Qué hace el compañero en ese momento? No son 7.800 que retiran la demanda, no es cierto. Yo no sé cuántos, pero estoy segurísimo que es una minoría. ¿Qué hizo la minoría? Pues cálculo, son años, años que los que traigo con mi demanda y años en los que tengo que esperar. ¿Viviré? ¿Estaré sano? ¿Podré ver a mis hijos, a mis nietos y darles algún apoyo? ¿O me desisto y vénganos tu reino? Claro. Lo que caiga es miel. No, es que yo quería mi jubilación porque Rosendo dijo que yo iba a comer como él y vivir como él y tener un arte perfecto. No mejoras, hombre. ¿Cómo crees? O sea, es injusto. O sea, son críticas así de de mala madre, hombre. Es totalmente injusto. En serio, es ser bien ojete. Atreverte a criticar un movimiento que logra sacarte de una condición de miseria. No, hombre, de veras que es una ingratitud impresionante e indignante. Entonces, yo no, esas críticas, pues, pues yo la neta son chismes. O sea, no tienen, o bueno, demuestren cuántos tenían demanda y se les obligó y era mejor que siguieran con su demanda. O sea, porque hablar y hablar y hablar, pues, yo no... Acabas de tocar un punto muy importante, ¿no? la difamación. Es una difamación, es una calumnia. La difamación, chisme, calumnia, que al menos los que están en la mesa de los FAU han sido fuertes o objetos de ese tipo de acciones, ¿no? Tú eres uno de los principales, Rosén, o tú. Y yo le voy a decir, cada que voy a una asamblea he sido, he tratado de ser muy perceptivo. En la asamblea del año pasado que se hizo para dar rendición de cuentas, fue muy claro, Rosén, me voy a decir que solo se... Miren cerca de 640 compañeros de los 7200 que fuimos agraciados con la compensación, solo 640 y tantos aportamos que quiere decir que en el 10% alcanzó a dar una cooperación, a ser agradecido, ¿no? Entonces, dentro de esas difamaciones que te hacen también aquí directamente, hablan y lavarios que perciben un sueldo excesivo del FAU y que están ganando bastante dinero y que por eso andan a este hablando y diciendo, ¿no? Entonces, aquí yo creo que también es tiempo de que se aclare eso, ¿no? ¿Tú percibes algún sueldo del FAU? No, 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 a mí el FAU no me da un solo centavo y no porque no sean solidarios, ¿eh? Yo sin que nadie me dijera nada, yo mismo dije que yo no quería nada, o sea, el, esto es una causa noble, es una causa honesta, yo creo que al esmé no se le cobra, ¿eh? Al esmé, al esmé se le, se le atorga, se le ama, no, no le puedes cobrar, al esmé se le sirve, al esmé no se le cobra, ¿eh? No se le cobra, yo no recibo nada y no quiero nada, ahora, el otro punto es, el, porque eso sí, de que estoy aferrado porque elevaría mis ingresos, si paso de renta vitalicia a compensación, este, yo voy a bajar, yo no voy, ahí voy a perder, no, si me encabezo, en dinero voy a perder, no, pero a mí, el pinche dinero, no voy a decir que me sobra, porque pues también ando, claro, claro, igual que todos, ¿no? Pero, ¿qué creen? No, esto es por dignidad, yo, o sea, voy a bajar, esto lo tiene calculado, a mí me lo comentó Tapia, antes de fallecer, él me llamó por teléfono y me dijo, en el programa que tenemos, de cómo cambiarían sus ingresos, si pasan de renta a compensación, hay varios compañeros que bajarían de ingreso, es correcto, y me dijo, Tapia, entre ellos estás tú, ¿quieres saber cuánto? y le dije, no Tapia, yo voy a ganar, yo voy a ganar, aunque baje, voy a ganar, porque estos cabrones, no se van a salir con la suya, y esta renta vitalicia, es una traición, y déjenme decir algo, además, ya en puntos desclasificadores, cuando se propone la renta vitalicia, en la asamblea con Martín y sus ratas, nosotros nos opusimos, bueno yo, en una asamblea de renta vitalicia, de los adherentes, yo me opuse, ¿por qué lo hiciste, don Mario? porque eso era una chingadera, porque no era correcto, que uno salieran con algo, y otro sin nada, eso me opuse, ¿y quién argumentó? que, y eso fue hasta en una asamblea general, quien argumentó que la renta vitalicia era correcto, y que traía, lo de la crónsula 64, lo cual fue falso, el que más argumentó, a favor de que aceptáramos eso, fue Almazán, Almazán, el debate fue entre Almazán y yo, y nos ganaron, porque ganaron todo, el mismo Almazán, que en este momento, el mismo Almazán González, que se acuerda Almazán González, sí, 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 él fue parador, de que aceptáramos la renta vitalicia, sí, 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 y no lo digo con ánimos de nada, simplemente para señalar, que si vamos a ser críticos y autocríticos, porque él critica mucho lo que hacemos, creo que el ejercicio de la autocrítica, es una característica, que debe tener todo movimiento genuino social, y más la gente de izquierda, y debe tener una característica autocrítica, y desde luego, pues, yo lo hago con ese ánimo, de tener que ir, buscando probables acercamientos, a partir de ejercicios autocríticos, pero lo que yo noto no es eso, es una actitud totalmente destructiva, destructiva, y no lo van a lograr, pero no pueden ocultar, que están destruyendo, o sea, ahora resulta que no hay interlocutor, nunca vive interlocutor, no se requiere interlocutor, pero ellos ya traen sus peticiones, para ir con Claudia, a ser los interlocutores, curiosamente, o sea, se requiere interlocutor, curiosamente, se está desmigiendo, ellos dicen, no hay interlocutor, no se requiere intermedio, no te metas, solito va a caer, quién sabe cómo, pero solito va a caer, porque se prefieren, y avanzan, como interlocutores, muy bien, es paradísimo, entonces eso, a mí me parece, que debiéramos también, tomar en cuenta, nuestra propia trayectoria, es importante, ¿no? Almazán ha utilizado, a través de los años, las siglas del sindicato, para obtener grandes beneficios, ¿no? Autorecibidos. Ajá, diputaciones, colocar a su hija, a su esposa, a su, a su, perdón, a su muera, en la última vez, la trató de colocar, como, este, en una delegación, ¿no? como jefa delegacional, ahorita, nos acaba de decir, algo muy importante, ¿no? que en su momento, Almazán fue de los que, defendió una postura, que con engaños Martín, les dijo, y tú aclaraste, y dijiste, no es por ahí, lo correcto, y lo que nos va a pasar, es esto, porque también, uno de los engaños, que se les dijo, en ese momento, les, y si me equivoco, dímelo, fue, que si ustedes, aceptaban, esa, ese, ese, supuesta jubilación, que los demás compañeros, iban a entrar a elaborarse, entonces, fue uno de los engaños, y fue, una de las formas, en que ellos, trataron de conseguir, el apoyo de la gente, ¿sí? y sin embargo, no sucedió, ¿no? fue, este, tú ya habías analizado, este, y hay, afortunado, la parte noble, que yo veo, que es el de, en ese momento, de renunciar al dinero, tú lo haces, por, eh, una causa sindical, por amor al sindicato, por amor a nuestra historia, entonces, tú habías percibido, que, en el mismo engaño, iba a tener las consecuencias, eh, para los compañeros, que apoyan a Martín, en ese momento, no exactamente así, o sea, yo no, no puedo, aventurarme, a hacerle al pitonizo, no, hacerle al pitonizo, no, o sea, ¿qué ocurrió ahí? ¿todo el tiempo fue? el, ¿qué pasó, Blas? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, Blas. Yo que vamos a la cantina, ¿más? Yo cambié hace daño, que caemos. O sea, en la, en mi diario, era, eh, primero el trabajo, y luego nos liquidamos. Es correcto. Ese era el ideario. Así es. Todo el tiempo, tanto Martín como Montevioca, manejó eso, y era correcto. Primero regresamos aquí, incluso nos decían esta figura, va a haber dos escritorios, aquí firmas tú, adhesión al trabajo, inmediatamente firmas tu liquidación. Eso era. ¿Y cómo fue al primer? Eso, eso era, primero el trabajo, y luego me liquido. Cuando ofrecen la renta vitalicia, yo no, eh, incluso hasta puedo conceder que el mismo Toño Almazán hubiera sido presa del engaño. Incluso, eh, si no lo sé, si no lo sé, porque yo sin conceder, porque yo no lo sabía, o sea, yo no puedo decir, ya sabía, no, o sea, y también veo esto que, que también no, no, creo que sea del todo correcto. Compañeros que dicen, es que yo ya sabía que Martín iba a hacer esto, y esto, y esto, y por eso me liquido. No, hombre, ¿cómo vas a saber? No sabes, no sabes el futuro. Así que al pitón eso no hay que hacerlo. Entonces, yo no voy a caer en eso, porque no sabía, ¿qué sabía yo? que era primero el trabajo, y luego lo que quieras. Entonces, cuando te dicen renta vitalicia después del trabajo, mi reviria no era, es que renta vitalicia ya hay trampa, no, mi reviria era, quedamos que primero el trabajo, y luego lo que quieras. Entonces, así no fue. ¿Y qué fue resultando después? Que la renta vitalicia no traía guinaldo, no traía ahorro, no traía la compensación por la antigüedad, no traía el seguro sindical. Todo lo que nos dijeron que traía, no lo traía. Y al año, yo ya dije, ¿qué pedo? ¿Qué es esto? Y yo ya dije que es una traición. Y entrábamos al auditorio, con nuestras pancartas. ¿Dónde está la guinaldo? ¿Dónde está la compensación? ¿Dónde está el seguro sindical? ¿Dónde está la energía eléctrica? Etcétera. O sea, Martín, yo ya he seguido mintiendo hasta la fecha. Sí. No, yo creo que ya, ya este, con el tiempo, o sea, en el ejercicio de repasar todo, hoy estoy convencido, aunque tenía la duda al principio, y pude pecar incluso, de confianza. Pero hoy estoy convencidísimo que efectivamente, Martín Sabía. Sabía. Ahora, ¿qué pasa en ese momento? Es algo que Sarita Benítez no pudo expresar. Pero yo platicando, y como somos familia y pertenecemos a una misma corriente, digamos, ¿qué pasó cuando empieza la guerra, el 11 de octubre? ¿Qué pasó? No hubo ninguna otra convocatoria a pelear. O yo no la conocí. Claro. ¿Dónde había que, dónde estaba el lugar para defender al ESMED? Mi respuesta es, en Antonio Castro. No vi a que alguien dijera, oigan, hay que defenderlo por acá, haciendo todo esto. No vi opción. No vi otra convocatoria. Y entonces, cuando Sara Benítez dice, fuimos, etcétera, no es que seamos la exclusividad, es que nadie nos convocó a otra cosa. Claro. el único lugar era allí. Y no era apoyar a Martín, era apoyar al sindical. Claro. Hay un discurso mío, el 5 de octubre, está en Radio AMLO. ¿Quién sabe cómo llegó ahí? Pero estoy en el auditorio de Insurgentes 98. El 5 de octubre. El 5 de octubre, repasando lo que venía aconteciendo, ese discurso mío, el 5 de octubre de 2009, dice, compañeros, agárrense. Ya se acabó. Vienen por la empresa. Y nuestra tarea es levantar a todo el ESME en defensa de la empresa. El 5 de octubre. O sea, yo sabía, incluyendo, y Martín, claro que sabía. por supuesto. Martín estaba. Martín estaba. Entonces, yo sí llamé y de allí en adelante, todo el tiempo estuvimos peleando contra la traición. Cuando a Cayetano lo gritan, los únicos que le hicieron de pedo fuimos nosotros. Cuando renta vitaliza a los que le hicimos de pedo fuimos nosotros. ¿Quién va a conocer las liquidaciones millonarias? Nosotros. ¿Quién va a conocer las rentas vitalizas? Voy a decir, ¿Quién es el grupo para todos, todo? Los que desde el inicio de la guerra, en las entrañas de la rata. Ahí peleamos. Ahora, fuimos los únicos, ¿no? No. Pero yo no sabía. Claro. Por otro lado, había quienes estaban haciendo esto a todo y yo y advirtiendo y pues, puta, yo jamás me enteré. Exacto. Acabo de tocar un punto bien importante, ¿no? la división fue un factor tan importante porque incluso desde antes de que se acabara esto, me incluyo, en nuestros centros de trabajo hubo, hubo mucha gente que interactuamos en contra de Martín. Se vino la campaña de la elección y estuvimos en ese momento con Alejandro Muñoz que fue la oposición, pero ese simple hecho nos llevó a que en nuestro mismo centro de trabajo fuéramos acusados o perseguidos políticos aun por la misma administración. se vino de la liquidación hubo grupos de jubilados que sí estuvieron haciendo algo pero fue esa división, esa desinformación que cada quien estuvo por aquí, por acá, por allá y en su momento no hubo una comunicación y una unidad. Entonces, sí es cierto eso, ¿no? Que ustedes desde dentro trataron de o hicieron tratar de corregirle a la plena Martín y de acusar y de decirle estás haciendo las cosas mal pero también no hubo gente desde afuera pero fue esa falta de unidad que se vino arrastrando la que no prosperó y no hizo que nuevamente se hiciera una lucha homogénea como hasta ahora se está recuperando, ¿no? Ahorita se ha luchado otra vez por jalar a todos, ¿no? Sí. Y están se está tratando de que todos estemos en el mismo canal entonces ahorita se vino afortunadamente lo del censo que también se ha distorsionado por ahí inclusive un compañero me dijo es que están cobrando 400 pesos para afiliarte y si no te afilias sino para los 400 pesos no te permiten censarte entonces de la segunda sigue llegando la difamación y la mentira, ¿no? en estos momentos ¿tú qué cómo propondrías que ese tipo de difamación de mala información se contrarrestara? Bueno, yo creo que el papel que hace este canal acá este peinando la noticia y opiniones como las de ustedes hay otro compañero que salía mucho este Oscar creo se llama este Oscar ¿cómo se llama yo? Oscar Corales pues un compañero así muy este como muy este analítico o sea que soltaba cosas a mí me parecían buenas incluso algunas veces cuando aparecía el Super Esme Leo y Zayn creo esta compañera Araceli yo creo que este por ejemplo Isayn yo creo que él tiene cultura general él sí tiene opinión pero el problema es que el Super Esme es como yo o sea habla y habla y habla y no una chance es como yo porque también yo también yo soy capaz de hablar horas y horas el Super Esme también entonces le daban poca oportunidad a Isayn pero en mi opinión cuando salía este programa junto en mi opinión sin faltarle respeto a nadie Isayn podía cortar más y no le daban oportunidad porque lo se le atravesaban todos 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 y además con cosas muy banales muy muy banales de que si estaba muy este bueno el Super Esme y así pues eso no me parece pero en fin es cosa independiente es cosa aparte pero Oscar por ejemplo lo que haces tú Fabián que te encontré en un mitin acá en la Suprema una vez con unos estudiantes ahí platicamos Luis también tuve la fortuna de conocerlo a partir de unas reuniones allá en el Huasco y toda esa área y es bonito también esto porque la lucha más de conocer gente como ustedes así y no nos conocíamos y la lucha nos va acercando y entonces lo que ustedes hacen es muy bueno porque pues se dan no sé o sea como que las propuestas es que debemos despersonalizar nosotros desde hace un rato no somos un sindicato mientras no tengamos el trabajo no podemos hablar de que somos un sindicato pleno pues yo creo que más que un sindicato somos un movimiento nosotros somos un movimiento por rescatar a nuestro sindicato y entonces en este movimiento todos aportamos todos participamos todos suman y nadie es indispensable pero todos somos necesarios es parte de nadie es indispensable pero todos somos necesarios y entonces las propuestas es como decir yo porque tengo también varios mensajes no es que hay que hacer esto es que hay que hacer aquello es que el espacio para proponerlo no son las redes es en el salón los ángeles tienes una propuesta es allí es allí a mí yo le sostengo y estoy convencido a nuestro movimiento le falta hacer más eso movimiento le falta más calle le falta más presencia y todas mis propuestas las llevo allí las suelto en audios en videos etc pero donde las propongo pues donde se tiene que proponer si yo digo hay que hacer esto pues proponlo gánalo y debe ser el primero el primero en estar al frente entonces yo propongo hay que ir a la suprema hay que entregar cartas al presidente antes de que se vaya hay que hacerle ver que no se puede ir sin cumplir por supuesto y ahí estamos ahí estamos ahí estamos me deslindo yo no voy no es espero de mario no es Rosendo no a prueba o sea es un movimiento y es parte de él es parte de él y yo entiendo cuando Rosendo dice yo no puedo prohibirle a nadie háganlo y no lo hacen no lo hacen ¿qué te parece este? yo le dije a Rosendo que una huelga de hambre hazla y dije juntos juntos o sea quien te dice que no y cada quien te asuma su responsabilidad o sea yo igual ustedes lo saben y creo que se percibe claro que tenemos diferentes opiniones por supuesto y eso es la riqueza también de nuestro movimiento claro claro no pues si mario ya para ir cerrando esta entrevista se acerca una fecha muy muy importante para dentro del FAO que es la que se viene es la próxima asamblea tienen elecciones si tiene un cambio de dirigencia que si bien se da o se mantiene el señor Rosendo en el mismo puesto bueno eso ya se considera dentro de una misma asamblea tú mario dentro de todo que nos vives platicando y esa que lo percibimos esa pasión tan grande que tienes hacia el interior del movimiento tú que percibes en esta próxima asamblea bueno yo creo que es perfectivo el movimiento su dirección evidentemente es un momento de reflexión yo le pido a todos los compañeros que han hecho críticas legítimas o incluso más de sentimiento o viscerales incluso pues para eso es la asamblea yo les hago un exhorto a todos ellos que bueno ya se abrió se abrió creo que ayer se abrió hay que ver el reglamento la convocatoria pero ayer se abrió la inscripción para candidatos aquí aquí hay un formatito aquí en el FAO y si quieres ser candidato pues dilo y preséntate y si tienes el apoyo de la gente pues no manches vas para adentro vas para adentro y si quieres que alguien no está cumpliendo pues dilo y vamos depurando o sea esto nos ayuda a ser mejores claro ahora en lo más profundo fíjense yo pienso que así de bote pronto por ejemplo ya no estoy a tiempo y no lo he madurado bien por eso subrayo que es de bote pronto por ejemplo una comisión nueva que se encargue de una formación política ideológica cultural que nos enseñe nuestra historia y el contexto nacional histórico y actual donde estuviera el historiador César Sánchez por ejemplo y David Miranda que hicieran seminarios talleres aquí aquí esto nos va a enriquecer como movimiento no hay una comisión hubo un seminario buenísimo que empujó Ramón Pacheco con César y aquí se hizo aquí en un como podamos como podamos hacen las cosas no son las mejores condiciones pero eso creo que es importante que se tenga una comisión que avance en eso por ejemplo otra comisión que fuera de investigación de fondo como lo que hace Rafa Chávez esto de Barclay por ejemplo que Barclay tiene impresos pues si imagínense hay 10 mil así esta es una y en el recuento que llegan es aproximadamente 40 millones de una empresa de 10 mil y en un país donde la izquierda está y estamos en la calle es lo que he dicho me parece inconcebible de veras me parece increíble que los que más merecen estar están afuera y los que menos merecen estar están adentro gobiernos si tienen que darnos empresa y yo esto cuando le digo a la banda no te devalúes no te desvalorices como que es mucho pedir que no hay condiciones y que no se puede y que no ves que esto y que no ves que aquello no, 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 no aquí hay un daño lo mínimo es repárame el daño o sea choqué me madrearon el carro este pues que pedo como que ya te quedaste con tu golpe y a la chingada no, que pasó como que no hay condiciones no, no, no hay condiciones ahora ¿cuántos seremos? 3 mil, 4 mil no me jodan o sea digo también con todo respeto si llegamos a ser 3 mil, 4 mil los que seamos o sea hasta se la vas a poner más fácil yo te tengo de contar por lo mínimo 3 puntos uno de son las empresas que están atendiendo el contractismo que está atendiendo la zona centro del país que atendíamos nosotros y que hablas de que una empresa se lleva 40 millones nosotros con poco presupuesto en algún momento se habla de más de 200 mil millones ¿no? si se está llevando si, si, si estamos hablando de que con una octava parte de ese presupuesto que se les está pagando a esas empresas nosotros podríamos entrar a trabajar como una nueva empresa y hacer todo lo que hacen ellos si, si, si ahora el presupuesto para 40 mil es distinto que el presupuesto para 4 mil exacto exacto o sea en serio en serio de veras o sea siempre objetivos así así es es alcanzable no estamos pidiendo una locura así es no estamos pidiendo algo que está fuera del alcance del gobierno así es o sea cosas tan sencillas como expropiar el edificio ni expropiar porque es del gobierno y de Marina Nacional así es ahí metes a 4 mil cabrones atender todo el servicio eléctrico de la ciudad así es punto y sin problema punto si se rescate la cartera 20 punto gobierno de México o el de la ciudad o el federal como la cuera pero debe ser público así es ahí metes a 4 mil y se resolvió el asunto y renace nuestro sindicato es volver a empezar yo lo veo así de que no es que es difícil es que no puede es que no le dio tiempo es que lo que quieras es o sea está al alcance sí se puede pero regresando al punto o sea que va a pasar el 27 de noviembre el favo se va a fortalecer todos los críticos ahí es si tú propones vamos a tomar el aeropuerto allí si tú propones huelgas de hambre le dije a Rosendo que huelgas de hambre y me dijo que no 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 o sea Rosendo vino frente al movimiento de cara a todos así es y ahí se valora será la mayoría que dice mis propuestas han sorprendido sí mis propuestas han sorprendido el 11 de octubre Claudia entró el primero yo dije el 11 de octubre vamos vamos que encabecen nuestras compañeras Claudia bienvenida es tu gobierno va va pero estamos presentes no se te olvide punto punto no pasó no pasó no pasó mi propuesta no pasó ah no entonces es me traicionó Rosendo me traicionó y me largo no manche no manche o sea yo tengo la obligación de convencer así es la unidad aunque pierda así es aunque pierda entonces ahora eso va a ser el 27 hagan sus propuestas depuremos perfeccionemos yo me lo que pregunto estoy mencionando por ejemplo dos comisiones que a mí en lo personal me gustaría sí y lo estoy pensando no lo tengo previsto para hacerlo allá no lo sé pero el que tenga ideas pues allí es en la red es puro chisme hombre es el otro punto que te iba a tocar estás actuando estás vas a proponer o es tu ideología abrir una nueva cartera una nueva sección para investigar y dar información y hablar acabas de mencionar la empresa de Bartlett que es una y hablas de otras otra buena cantidad sería interesante saber quién más está detrás de esas empresas sí 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 es interesantísimo pero miren ahí hay un problema que tenemos que entender todos o sea el porque eso es decepcionante es doloroso y lo voy a decir también porque es mi sentir o sea la corrupción en Morena o sea no es cierto que ya no haya corrupción no es cierto no no es cierto y claro que Andrés Manuel por supuesto que sabía lo debatía pero por supuesto entonces este yo sé que aquí o sea serenémonos con serenidad con tranquilidad valoremos porque el charrismo todo el charrismo está impune valoremos compañeros no se me alebreste no soy de derecha no no estoy en contra de un gobierno que está superando las expectativas de PRI, PAN, PRD, etc no hombre como creen cuando yo decía esto antes ah entonces vota por Xochitl no 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 me digan no me digan estamos discutiendo entre compañeros claro estamos discutiendo entre camaradas entre gente que está luchando por el cambio claro entonces pues porque fíjense lo que acaba de pasar el Víctor Flores el secretario general de los ferrocarrileros se quejan unos jubilados les cobran a la mala una cuota sindical les jinetean ganan una demanda se libera una orden de aprehensión y el tipo se esconde organiza su proceso electoral casi clandestinamente gana porque es la planilla única él mismo dice aquí no hay más que yo y le dan la toma de nota ¿dónde viste eso? y dejan eso le dan la toma de nota y van al festejo diputados y senadores de Morena y autoridades de la Secretaría del Trabajo van al festejo y le levantan la mano una aberración perdón compañeros de Morena perdón 4T yo no puedo ¿y por qué está Martín? ¿por qué? ¿por qué? o sea no entiendo entonces este pues Martín y si les cargamos más saldríamos saldríamos entonces no no o sea tenémonos en la crítica y autocrítica no no pueden no es un monopolio exclusivo de la derecha criticar a este gobierno claro no no y si pasa eso en el FAO yo lo voy a decir yo adelanto y alguna vez lo comenté justamente con varios compañeros de aquí en acabándose la adhesión a la compensación vitalicia yo lo digo y públicamente y aprovecho el prestigio de ustedes de ley y de peinando la noticia yo voy a solicitar al portal de transparencia el listado de todos los que son parte de la compensación vitalicia y su antigüedad yo no voy a aceptar cachigules claro no voy a aceptar eso y no voy a inventar este no cumplió y este tampoco y esta como es la nalguita de no sé quién y ya le perdonaron no 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 aquí no hay nalguitas de nadie aquí hay antigüedades aquí está el incertificado y a mí nadie lo va a investigar y a este movimiento nadie lo va a investigar yo como parte de la de la directiva de la FAO yo lo voy a solicitar yo solicito sin que nadie me diga yo solito voy a solicitar entrérenme la lista y no aquí al portal de transparencia ajá a mí nadie me va a decir este a ver te exijo que no 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 me exijan ni madres yo lo voy a exigir al portal de transparencia quiero la lista de los nueve mil cabrones que están en la compensación vitalicia y la antigüedad y lo voy a hacer público porque eso es la verdad esas son las fuentes esos no son chismes eso es lo que hay que hacer para se dejan bases no se dejan bases no es que yo vamos a permitir corrupción aquí ¿va bien? claro Luis no no lo vamos a permitir entonces este pues la verdad es que el tiempo vuela y estando contigo no lo sabía yo soy capaz de hablar ahora no aparte pues que hay muchos temas todavía y que hay que tratar gracias gracias por esta oposición y para seguir tratando y desengañar no es poner las cartas sobre la mesa de lo que realmente está pasando y lo que está sucediendo con el fau para desmentir a todos esos chismosos porque es importante que alguien que es forma parte de la mesa del fau venga y nos diga y desviga a todas esas bolas de chismos para cerrar yo no vengo a defender las críticas y autocríticas constructivas por supuesto que deben ser tomadas en cuenta en serio indicadores de corrupción pruebas y se va a corregir pero están cobrando 400 pesos y están metiendo gente que no tiene antigüedad y obligaron a 7800 a retirar demandas no 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 por favor no así no así no muy bien muchísimas gracias gracias la noticia venceremos gracias gracias Gracias.